¡Yupi! ¡Ya se acerca la Navidad! ¡Ya voy a ir haciendo mi cartita de Santa Claus! Voy a escribirle que quiero que me regale mucha seguridad ¡Que se acabe la AMPA! ¡Que se acabe la delincuencia! ¡Pero no se la voy a poder poner en un zapato! ¿Y por qué no? ¡Porque la delincuencia ya me los robó!